Primo Fabricio A falta de Fabricio Fabricio Montse Uy, uy carajo Buena Sucar, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos, vamos, vamos Ya No, entra Bien Estamos dividiendo bastante No Carajo, Campos, ¿qué haces, huevón? ¿Cómo le tiras tan fuerte, pez, huevón? Pero tiene para pararla No, porque le iban a caer, huevón No, no le iban a caer, huevón Tiene para darse un tiempito, aunque sea No cobra, ahí Ay, carajo Ya, no, cobra, pe, mierda Ay, cobra Mad, pero cierra Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Si la soltaba, si la soltaba antes Uy, pero ¿por qué no cobró, huevón? Se lo enganchó Puta, lo habrá dejado para el duda Fue Garcés, huevón Puta, que bien Zambrano La pudo haber soltado antes, ¿sabes? Ah, sí, sí ¿Quién la cagó? Castillo, ¿no? Castillo, puta madre, huevón Ah, no le dejó mucho espacio Bien, Zambrano Para que la suelte, ¿ah? Mmm Dale Vamos Arco Vamos No, penal, penal Vamos, vamos 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 Vamos, carajo Bien, carajo Azúcar Bien, bien, bigote Azúcar, huevón Buen pase bigote, ¿ah? Bien bigote Bien bigote Bien Garcés Pero bueno, va a ser como reina Y bien, bien azúcar también Sí Sí, sí, claro que sí Claro que sí Ahí va Sí, pero no Si le patea su pierna de pollo Uy, ¿dónde? Aguanta, aguanta, aguanta No está mareón Creo que no A ver Ay, la puta madre No hay nada Sí, creo que sí Contacto, pero Sí A ver A ver Acá, creo que acá hay contacto Pero, weón Pero la cosa es que la calma toma La clara Pero si no Yo creo que si no lo cobra No pasa nada tampoco No es que no Barbaros de mierda O sea No había polémica tampoco Bueno Es polémica, obviamente es polémica No, es polémica Pero está dentro O sea, no es como que O sea, no reina Hasta ahora no encuentro la imagen clara Claro, claro Ahí está Sí, no encuentro la clara Hasta ahora no hay imagen clara Vamos, no lo Oye, pero no lo veo hasta ahora O sea, hasta ahora sí Hasta ahora tampoco lo llevo a ver bien No, 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 no se adelantó Uy, qué suerte Tienen estos pavos, weón Qué suerte tienen estos pavos, weón Ah, madre, weón Ay, mierda, buen centro, weón Uy, bueno, bueno Cuidado Eh, eh, falta Amarillo, cuidado Amarillo, weón Pero qué, cuando ponía Vamos con lucheta Uy, de la cara No, el brazo Tres pepinos Les traemos una gran sorpresa De parte de nuestros amigos de Betano Ya los conocen Con Betano puedes vivir una experiencia única Tanto en apuestas deportivas Como en casino Si se registran con el código promocional Los 3P Recibirán un bono de bienvenida Del 50% adicional Hasta 500 soles En la sección de apuestas deportivas Y hasta 1000 soles En la sección de casino El enlace de registro Está fijado aquí En el primer comentario de este video Y recuerden que esto va dirigido Para mayores de 18 años Así que jueguen con mucha responsabilidad Muchas gracias Betano El partido está ganable Hemos perdido un penal Sí, eso es lo que acabo de acordar Vamos, vamos ¡Ey, falta! ¡Eso es falta, weón! ¡Cobra, pa' mierda! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, partea! Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Pum! ¡Bien, bien, bien! ¡Madre! Aparece muy bien Calzonati Calzonati Bien, ¡ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Centro! ¡No! ¡Era jugó! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, madre! ¿Dónde fue? Hoy no vi la pelota, weón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero no terminas viendo! ¡Pero no terminas viendo! ¡Pero no terminas viendo! ¡Pero no terminas viendo! Y reponiendo ¡Voy, lo mató, weón! ¡Era jugó! ¡Era jugó, weón! ¡Oye, pateó, no! ¡Pateó largo! ¡Sale, ley! ¡Pero creo que viene con un six! ¡Ay, coches! ¡Uy, Dios mío, bendito! ¡No! ¡Bien! ¡Oye, cómo se deja ganar, weón, así! ¡Puta madre! ¡Es penal, creo, weón! ¡No, es penal, weón! ¡No, mira cómo le dejas a Zambrano, weón! ¡No, pero ¿qué puede dejar? ¡No, no! ¡Nada, weón! ¡El codo, weón! ¿De cuánto? ¡Ya dejó el codo! ¡De litro, ¿no? ¡Nada! ¡No, lao, bien! ¡De litro y medio! ¡De litro y medio! ¡Pum! ¡No, no! ¡Nada, weón! ¡No, no! ¡Joder, Albert! ¿Quién es? ¡Gevedo y Neira! ¡Gevedo y Neira! ¡Sí, por favor, sí, por favor! ¡Vamos, vamos, Neira, carajo! ¡Yo le tenía a este huevón y poco... ¡Por quién, por quién, maja! ¡Vamos! ¡Llegas! ¡Vamos! ¡Sí llegas! ¡Llegas! ¡Llegas, weón! ¡Llegas, weón! ¡Llegas, weón! ¡Llegas, weón! ¡Llegas, weón! ¡Llegas, weón! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que estaba fuera físico! ¡Tú eres físico! ¡Pero tienes que llevar! ¡No! ¡Ay, no! ¿Por qué la mostró tanto? Está bien, está bien, está bien. ¡Sanelato no es técnico! ¡Pero qué chucha reclama! ¡Chaves de mierda! ¡Pero saca la amarilla! ¡Se está tirando la pelota, weón! ¡Eso es córner! ¡Joquín! ¡No, bueno! ¡Bien! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Llegas, pinaditas! ¡Llegas, pinaditas! ¡Más, mamá! ¡De cuánto quito! ¡Nada, nada, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, Neira! ¡Píjala, píjala! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Pínsala bien! ¡Pínsala bien! ¡Más a la gente abajo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Volgaso! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Pucha, párame! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Todo gracias a la salida de Campos! ¡Vamos, vamos, Neira! ¡Picante, picante! ¡Eh! ¡Pero usted se hace falta! ¡No jodas, árbitro! ¡Corto, corto ahí! ¡Bien, sabrando! ¡Cortado! ¡Bien! ¡Noriega, noriega! ¡Bien, noriega! ¡Bien, noriega! ¡Bien, noriega! ¡Bien, noriega! ¡Bien, noriega! ¿Cómo se le han pateado, weón? ¡Bien, noriega! ¡Essos disparos son como... ¡Uy, ya! ¡Vamos! ¡Uy, ya! ¡Vamos! ¡Uy, vamos! ¡No, Freddy! ¡Man, mano, mano, mano! ¡Man, mano, mano! ¡Man, mano, mano! ¡Cara, creo que fue, caro! ¡Ese movimiento de pelota fue como de mano, weón! ¡No, pero también puede ser cara! Háblense, carajo, háblense Bien, bien, bien La mano fue malo, entonces ¡Fax! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo, me falté, bro! ¡Ay, mierda! ¡Ay, salió esta pelota! ¡Salió, bro! ¡Clarísimo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Quiero bar, quiero bar, quiero bar! ¡Para sonar, tienen que padecer! ¡Sálame, hijo! ¡Uy! ¡Ya, ya, tranquilo, tranquilo! ¡Me tengo comisado bronca! Porque puta, nos expulsan jugadores y nos suspenden ¡Tranquilo, mierda, Freites! ¡Freyites, la puta madre! Ya, pero no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada ¡Freyites! No ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada ¡No ha pasado nada, Freites! ¡Freyites está muy molesto! ¡Pero ya, Freites! ¿Se te han pegado, se te han hecho algo? Va a haber, va a haber cámaras Va a haber expulsiones ¿Quién le pegaron? ¡Tranquilo, no devuelvas! ¡La expulsión más bien! ¡No seas huevón! ¡Tírate al piso, más bien! ¡Pero sí le dio! ¿O qué fue? ¡Hay que ver, Pejo! ¡Que veo, que veo cayó! Y de ahí, se producía cuando se levanta... ¡Ah, ni mierda! ¡Dale carona, puta! ¡Y de ahí, la cara de la... ¡No, no, no, no! ¡Eso es nada! ¡Eso no ha tenido muy buena gente! ¡Ya! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Eso no puede terminar que no sea gol! ¡Futamare, no! ¡Señora Tauracio! ¡ Señor Tauracio! ¡Tagoracio! ¡Qué mal! ¡Señora Tauracio está haciendo una diagonal a Freite! ¡Futamare! ¡Futamare! ¿Adelantado? No, pero igual está. Fog, 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 fog. Cobra, cobra, cobra. Bien, bien. Espere, espere, el bar, el bar. Yo quiero ver el bar, güey. No importa el árbitro. Es probable que el árbitro lo cobrase por algo. No, pero quiero ver el bar igual, güey. Yo lo voy adelantado. Yo lo voy adelantado. Yo lo voy adelantado. Y no corre, no corre. No sé si muy adelante. No está tan adelantado en todo caso. Bien. Sí, adelantado. Hombros, hombros, hombros. No, y en la casa. Ahí está, mira sus pies. Ahí está, ahí está, ahí está. Puta. Sí, sí, el cuerpo, el cuerpo. Ya. Bueno, media vuelta y batea, bro. De nada cerrado. ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¡Huevón! ¿Quién se la falló? ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huevón! 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 Haden dicho lo primero que se les podía pedír. ¡Huevón! 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 Creo o no. ¿Sabaj? Madre momma. ¿No era Kevedo ese? Kevedo, claro. Por la fruta, huevón. Muy cerca, muy cerca. El arquero se lo comió. Lo cerró bien, con la pierna. Por eso, el arquero se lo comió. No se lo comió más bien. No, la caes. O sea, se comió al delantero. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Me dio vuelta! ¡Golazo! ¡No! 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 ¡Vale, vale! ¡Chequeo! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué tal pase! ¡Ah! ¡Eso falta! ¡Lo jala, lo jala! ¡Pero puta madre! ¡No se quedaron tirados! ¡No reclamaron ni mierda, huevón! La verdad es que si iba a la jugada. Si se hubiera quedado ahí nomás... No, si no daba el pase... ¡Ya! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Bien, querido! ¡Eh! 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 ¡Ben! 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 ¡Entró bien! ¡Entró bien! ¡Entró bien! ¡Entró bien! Es que el bobo no es así, picantes, eso es lo bueno de eso... A la resa Por favor, Desito Ya, ya, ¡yeah! ¡Conche su madre! Ataca él nomás, dije... Lo leí... No, penal, penal. ¿Qué? ¡Ah, la mierda, puta madre! Ay, con... ¿Cómo se llama este árbitro? Bruno Pérez.